Oh, se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Amén Yahweh, Rafa, Elohim Shabbat, Jireh Adonai se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim Shabbat, Jireh Adonai se manifestará Amén Amén